Bien gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Two Point Hospital en el modo sandbox donde vamos desarrollando el hospital a nuestro modo, sin tener que seguir ese maldito tutorial ni recomendaciones. Así que bien. Bien, estamos escuchando. A ver, vamos a ver qué pasa con nuestra gente, esto que necesita, buscando qué hacer. Estoy esperando aquí, estoy buscando qué hacer también, están algunos de gusto. Bueno, tenemos a uno esperando para la farmacia, a ver si este desgraciado se digna atender a este de la farmacia. No. No. No, a esta altura vamos a poner alguno, a ver si tengo... contratar. No, tengo este para... Bueno, este lo podría colocar aquí, a ver. Aquí le vamos a hacer que aprenda farmacia. Iniciar formación. Ahí está. A ver si nos da tiempo a finalizar con este. Este, esta, este sirviendo nada, ¿no? Esta capacidad para que tiene solamente de... Oh, esta está completa. ¿Y esta qué tiene? Es solamente de diagnóstico, que sos caradura, eh. Vamos a poner algunos, una pequeña sala de personal. Así descansan un segundo. Sí, pues la verdad están tan cansados que hacen tanto estos desgraciados que imagino lo cansado que deben estar. Mirá. Una aquí, otra aquí. Vamos a poner un sillón por aquí. Un par de máquinas también. Máquinas por aquí. Una cesta, una ventana. Para que vean que están haciendo un par de plantillas por aquí. Para que... Se vea todo más bonito. Poster. Wallpaper. ¿Cuántos kurdos tengo? 0 kurdos. ¿Qué necesito para kurdos? Kudos. ¿Qué necesito para los kudos? ¿Cómo se va generando los kudos? Cuando paso a alguna misión. Perdón, pero aquí que no hago misiones. A ver este como... Uh, este va lento como el carajo, eh. Recién empieza. ¿Cuánta gente tengo esperando? La cola 3. A ver si se digna este a... No. No. Brother, estás para... Te puse para dos tareas. Oh, no. No. Oh, no. Necesito... Emejerse con la enfermería. Ha habido un brote de dolencias que requiere entrar en la enfermería después de unas sábanas ultra orgánicas de holística. Causarán irritación e inflamación generalizadas. Hay un grupo que necesita tratamiento. Les decimos, desafío, cura 6 pacientes con pies de cerdito. Se trata de enfermería. Uno en el hospital. Ahora no. Tengo tres. Tres aquí. ¿Cuánto falta para este? Este ni empezó a estudiar. Oh, no. No. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar este aquí. Ven, 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 ven. Ven aquí. Tú vas a estar aquí. ¿Dónde está el otro? Enfermero. No. Oh, veis y murió ahora. Oh, no. Bueno, el primero que va a morir, joder. Bueno, estemos aquí a pleno. Tengo, a ver, este para la enfermería. Pero tengo en cola como dos. ¿Esto qué es? Oh. A ver cómo sale con esto. ¿A este qué le pasa? ¿Qué necesita? Oh. Este no se curó nada. Joder. Y eso que tiene chapa para eso, eh. Hombre de Dios. A ver ahora. Bien, por lo menos todavía hay diagnóstico. No tengo ninguno. Oh, este se cagó fuego, este, eh. Oh, no. Ven tú aquí, hombre. Bueno, ya se murió uno. Ah, nueva enfermedad. Ah, desafío 6. Sí, vamos a empezar con este desafío. Debilidad ósea causada por falta de calcio en la dieta. Una vez diagnosticado el paciente, débil y discrimiento de medir la enfermedad y dormir varios días seguidos, enviaremos de medir al paciente a recibir tratamiento de enfermería. Vale. Este es como falta para la enfermería. Vamos a poner una momentáneamente aquí. Copiar. Pegar. Nueva enfermedad descubierta. El video del paciente tratamiento de enfermería. Vale. Ok. Y los pacientes, eh. Psiquiatría. Que espero un poco. Tengo para contratar algún psicólogo, no. No. Ok. Tengo un médico aquí. Contratar. Y después hago la cosa de psicología. A ver. Vamos a poner. Vamos a ponerlo aquí al lado. Para que borra el espacio. Este ya está. Ven aquí. Ahí vas a estar. Este que tiene. A ver. Eh. Si se me ordenan un poco porque me están volviendo loco. A ver. Eh. Personal. Vamos a buscarle. Asignar trabajos. Muy bien. Este va a estar únicamente volcado con esto. Por el momento. Este también. Y este va a estar aquí. Solamente aquí por ahora. Diagnóstico. Eso no lo tengo. Así que esto tampoco. Así que ahora va a ser este el esquema. Así van a trabajar. Este que le falta. Un lugar de diagnóstico. Abrir mensaje. Eh. Recibir tratamiento. ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿A la farmacia? Ok. Vale. A ver. Bueno. A ver. Tengo estos dos aquí. Trabajando. O no. Este que está campañando aquí. A ver aquí. A ver. ¿Cuántos pacientes tengo aquí? Uno nada más. Vamos. Ahora sí. A ver. Personal. Vamos de nuevo. Eh. Uh. Este tiene un espacio para aprender ya. Bien. Este solo va a ser. Eh. Vamos a ver. Este solo va a tender. Eso. Nada más. Este va a tender esto. Y este va a tender eso. Así estamos. Vamos. Este va a tender el medio. Bueno. Esta es otra función. Ok. Bien. Ahí estamos ya. Bien. Bien. Ah. El psicólogo. Este. Ven. Eh. ¿Dónde está el colorado este? Eh. Seguro que está tomando. Descansando. ¿No? No. ¿Dónde está? Personal. ¿Dónde estás? Médico. 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 O. Era este. Eh. Se está cuidando aquí. ¿Qué hace ahí? Eh. 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 vas a estudiar aquí este vas a estudiar psicología psiquiatría personal a todos los médicos funciones este solamente va a estudiar psicología ahora cuando haga el centro de psicólogos de los psicólogos vamos a poner el psiquiátrico aquí mismo vamos a ponerlo aquí cerca 1,2,3 aquí estamos muy bien vamos a colocarle un fichero aquí un extinguidor otro que le pasó algo el fichero ya lo coloqué una papelera vamos a colocar una plantita bueno ahí voy a colocar aquí un par de sillas un banco aquí esto para coger alguna de estas una fuente un par de máquinas también ah la cae bueno lo que tienes aquí unas plantas aquí y papeleras una papelera aquí muy bien ahora puedo ver de nuevo el personal y ver a este las asignaciones dónde está esta información para encima aparece no bueno bueno ok ok aquí estamos a ver cómo va esto en los hospitales ah el índice de novedad cura 3% en farmacia aceptar ok se me complicó la farmacia aquí tengo cuántas la enfermería digo tengo todavía ¿por qué este no entra ahí? los médicos ya han agotado con pacientes todos los métodos de diagnóstico del hospital tenemos que construir más salas de diagnóstico ok vamos a construir una sala de diagnóstico aquí salas de diagnóstico aquí un, dos, tres tres muy bien la puerta está por allí vamos a dejar la puerta aquí también aquí está diagnóstico bien lo mismo un archivador vamos a colocar una papelera un extinguidor cerca de la puerta una ventanilla una planta un póster eh el radiador no creo que por el momento necesiten así que bien y aquí tenemos al personaje de diagnóstico ¿verdad? personal enfermero este que se dedica a el diagnóstico muy bien ok necesito ahora una sala de estoy con poco dinero necesito una sala de investigación ¿por qué está? ¿este qué le pasa? se meterá tratamiento muy bien no quiero a nadie deambulando de gusto ¿este está bien? esta es la a ver esta que está esperando para la consulta ¿ahí viene consulta? personal los médicos los quiero a los todos ok cualquiera de los dos que esté ahí atento a a eso bien a ver aquí como vamos con esto van preparando medicina este que se apure un poco que tengo unos cuantos pacientes bueno uno curado uno en la cola bien este no está curado ¡ah! vamos a ver los objetivos cura tres pacientes no curé ninguno todavía enfermería curado ninguno tengo tres ahí ese tampoco está curado tenemos falta un psiqui ah sí ya tengo el médico casi listo guardo un segundo ¿este qué es? permite un médico trabajar en cirugía aquí tengo un psicólogo ¿será joder? bien aquí tengo un psicólogo ya tú personal médicos tú vas a estar solo aquí muy bien muy bien ya tiene el médico eso sale de diagnóstico también tiene su empleado muy bien a ver vamos a esperar un segundo contratar necesito a uno pero si contrato a este por ahora no tengo este para reemplazar algunos no está mal este ya lo tengo este no está mal ya tiene todo pero es enfermería este está completo mira lo que es este este te hace todo y este tiene uno abierto encima hay unos cuantos que tienen inyección la verdad que es es que no 10 días me quedan auxiliares lo necesito por ahora el que tengo el que tengo ¿cómo está? mi el redel tiene espacio para no todavía no este tampoco bueno ninguno más tiene espacio para nada así que este aprendió médicos mire tiene que aprender a están cansados todos 27 21 bueno esto no se está poniendo picante la cosa a ver vamos con las misiones por ahora todavía no pude curar 3 pacientes en enfermería será posible oh no esto es en la farmacia ¿cuánto estoy esperando? nadie en Conexinam ascenso ascenso por qué no que ascienda nomás ese ascendido mira esto no lo puede completar joder este que se fue a descansar ahora tengo cuatro personas en espera qué desastre se acabó una de las y me salió con el horno vamos a inventar paciente recibe tratamiento en la enfermería vale ha curado dos de cinco pacientes un desastre recompensa reputación menos cinco esto necesito poner aquí dos enfermeros voy a tener vuelta la enfermería está trabajando a dos manos aquí así que realmente lo que voy a hacer es colocarla aquí o no a ver o si no abrir un nuevo terreno y colocarla allí mismo no en este no aquí tampoco si en este siquiera me puedo destruir la enfermería se mueve a dos manos así que vamos a colocar la enfermería de este lado creo en esta puerta vamos a colocarla aquí bien la enfermería vamos a colocarla aquí vamos a agregar más espacio aquí 4 4 aquí no 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 eso no se puede bien ajá que hay que quiere vender ah ese matafuegos ese ¿cómo se llama? extinguidor no extinguidor ven aquí tú no te vas bien entonces aquí vamos a tener la puerta vamos a poner la puerta de este lado vamos a colocar aquí una planta las camas aquí no aquí tiene que estar la entrada porque se no para que se cambien y tiene que haber dos cambiadores uno aquí y otro aquí o así así como se lleva ¿no? el escritorio ¿podré colocarlo aquí? sí pero ¿interfiere con eso? no a ver si lo pongo aquí no tampoco está aquí bueno vamos a hacer un segundo para aquí listo aquí aquí vamos a colocar este cabinete y esto aquí muy bien ahora sí vamos a colocar la plantilla que queda ahí que no jode esto si está bien ahí no sé está bien aquí en la punta yo debería colocar dos de esos dos escritorios habría de colocar para dos enfermeros a ver si coloco uno más no aquí también ahí está ahí aquí un par de cabos más y te digo que puedo meter un par de cabos más porque con esto bueno seis es poco y nada tengo que abrir un lugar exclusivamente para enfermería creo vamos a abrir un lugar exclusivo para la enfermería no le veo otra otra alternativa que esa bien vamos a usar 105.000 no esto 130.000 esto 90.000 está bien lejos esto no 90.000 95.000 105.000 105 105 130 130 130 130 90 90 vamos con este 90 listo bueno ahí vamos a comprar un terreno para expandir ahí voy a poner la enfermería cuando si no contratar a un enfermero más mira este está siempre lo mismo y yo que empleados tengo los monstruos que yo tengo la verdad no es muy alentador verdad no contratar 10 aumento el nivel del 10 para desbloquear nuevo candidato en 10 días este es un montón es carísimo este vamos a poner ahora no puedo por ahora no puedo no puedo gasto la verdad no me dan los números vamos a colocar esto aquí a ver qué pasa visita del bumble impresiona con un buen hospital joder ahora vienen a echar los coquitos ok 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 bien a ver hay seis personas hay seis personas Sophie no la presenta la bomba tiene uno ya en nuestro rival ok nuestro rival está llegando al hospital hola estamos lentos con el estamos contos con el personal salas necesitamos una más de consulta puedo copiar esta fuera copiar ahí está listo oh me quedo corto ahí un segundo un segundo editar vamos a moverlo un segundo para aquí qué es lo que es joder vamos a mover muy bien esto está aquí sí no sé qué ojo editar vamos a moverlo para aquí esto para aquí listo listo ya un poquito si no pasaba por ese lugar ahora sí uff esto está quedando como un a ver aquí cuántos faltan por ahora hay cero en la cola a ver quedo debes investigar qué quiere hacer en este tratamiento inmediato para ofrecerse necesitamos una nueva sala tenemos línea deluxe no 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 tengo eso por ahora no que se vaya no tengo enviarla a casa no tengo no tengo para investigar no tengo nada así que vamos a tener que hacer un centro de investigación contratar médicos vacíos sí acá tengo uno contratar tac contratar tac te vas a estudiar esto y aquí hay alguien que te va a enseñar esto muy bien perfecto ahí vamos a empezar con las investigaciones si no estoy hasta las manos ese tuve que mandar a casa no puedo matarlo tampoco a ver qué pasa ahora traumatología se necesita traumatología a ver salas de traumatología traumatología sí a ver puedo colocarlo tengo espacio por aquí sí no 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 aquí mismo este es de cuatro encima me caigo me levanto no tengo más espacio Ok, aquí estamos. Ah, aquí. Muy bien. Sala de traumatología, me dijiste, ¿no? Sí. Hola, qué pedazo de bicho. Uno nada más. No me diga que esto es un salón también que necesito construir una bestialidad de cosas. No, para agregarme dos más. Ah, muy bien. Vamos a agregar uno más de estos, ya que me dice. Bueno, aquí puedo colocar esto aquí. Y el otro aquí. ¿Entrará? Sí. Bien, aquí puedo poner uno de estos. No. Uno de estos aquí. Un archivador. ¡Epa! Aquí. Ah, un extinguidor. Aquí en la entrada, urgentemente. Sí. Ah, una plantilla por aquí. Ah, y otro que era, otro de estos, ¿no? Uno de estos más. Por aquí. Bien. Ah, un cuadrilio para que se entretengan mirando algo. Y ya. Y esto, habrá personal para esto. Personal. No, eh, contratar. Enfermeros. Habrá que estudie facturas. Fracturas. ¿Qué pasa con este? Límite de tiempo, 90 días. Recompensa ninguna. ¡Uf! Fractura Ward. Pulling Nurse. Ah, mi personal. A ver qué están haciendo. Necesito uno más. Este necesita enfermero, ¿verdad? Enfermero, sí. Contratar. Es que no puedo. Vamos a colocar este aquí. A ver cómo lo lleva con eso. Ok, aquí ¿cuántos tenemos? Nadie en la cola, pocas camas. Bien. Aquí, área de investigación. ¿Están listos? ¿Qué área compré? ¿Qué es lo que? Uh, aquí, bien. Ajá. Aquí vamos a poner el área de investigación. Salas. Investigación. Va a ir aquí. Por el momento. Dos. Vamos a colocar uno más por las dudas. Tres. Sexto. Ah, cosa de agua. Ah. Esto es fundamental. Un extinguidor. Una planta. Y... ¿Qué más? Ah, 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 ah. Un cuadro. Acá vamos a ponerle un baño pequeño. Unos aseos pequeños también. Ah, salas. Un segundo. Un segundo. Unos aseos aquí. Ah, ah, ah. Senta manos. Senta. Ah, 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 esto. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Una planta. Bien. Y aquí le hacemos una sala de personal, aquí, un sillón, un par de máquinas, una taquilla, un cesto, un extinguidor, por las dudas, para que beban agua, planta, coño, y otro silloncito más para que alguno que esté peleado se siente en otro lado. Bien, un par de ventanas, y ya, muy bien, y vamos a ir comprando otro terrenito más, podría ser, ¿no? Vamos a comprar este, 105, joder, está caro ese, 105, 95, ese es más chico, pero bueno. Ahí está, vamos a comprar este también. ¡Bum! Listo. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con esto? A este lo van a meter acá, a ver cómo hace. A ver. ¡Qué locura! Le saca el sello así, el yeso. A ver, tengo ya unas cuantas, a ver qué me dice aquí. Ascenso, sí, ascenso, sí, y señorita que me quedará enviar a casa. Bueno, aquí vamos a dejar, gente, porque se hace muy largo. Nos vamos a ver en la próxima. Hasta luego. Bye y gracias. No olvides suscribirte y darle al like. No olvides suscribirte y darle al like.